Jenny Fernanda, una niña emprendedora que aprendió en internet a hacer cocadas de su vereda Tamarindo en Guacirco, Huila. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vivi Digital, me convirtió en la protagonista de esta historia que nací en mi hermosa vereda Tamarindo. Fernanda es una niña que vive con la abuela, entonces ella quería ayudar a la abuela en la forma económica y vino acá al kiosco para buscar formas de cómo hacerlo, vino con la intención de aprender a hacer las cocadas. Abrí en la página en internet, en Google, y me metí a YouTube para buscar cómo se hacían las cocadas y de ahí pues miramos muchos videos que como vimos son diferentes formas de hacerlas. Las cocadas de ellas le quedan muy ricas y se venden. Al principio comenzó acá en la comunidad, pero hoy en día las está llevando a la ciudad. Gracias al kiosco Vivi Digital puedo distraer mi mente en otras cosas. Pues ella antes no tenía como las herramientas de buscar esta opción y pues gracias al kiosco pues ella ha podido mejorar por lo menos en cuanto a educación y en ayudarle a la abuela. Pues los invito a todos a que vengan al kiosco Vivi Digital para que puedan aprender cosas, puedan surgir y no estar solamente apegados de trabajos, sino que los trabajos también lo puedan hacer en sus casas.